Estamos de fiesta Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios En el nombre del Espíritu Santo Amén Saludamos De una manera Especial a todas las personas Que por Incapacidad física Por su enfermedad No pueden asistir A sus templos parroquiales Ofrecemos esta Eucaristía Por sus intenciones Hoy 2 de noviembre En que la Iglesia Celebra la conmemoración De todos los fieles difuntos Nos unimos En oración A todos estos hermanos nuestros Esta gran comunidad Que está en la presencia De Dios Padre Para que el Señor Tenga misericordia de ellos Las personas que nos ven Nos siguen por el canal TV Familia En toda Venezuela Este canal Ustedes lo pueden ver En Colombia A través De Claro TV En el canal 906 Direct TV Canal 117 Movistar TV Canal 132 A quienes Nos ven En UNE TV Canal 218 En resolución HD A quienes Nos ven A través De TV Net En Manizales A quienes Nos escuchan A través De Amén Radio En Aguadas Caldas A quienes Nos ven A través De Teleaguadas Y a todos Los que nos ven En redes sociales A través De YouTube En canal De la Arquidiosis De Manizales En Facebook Y a todos Los que reciben Esta Eucaristía A través De Whatsapp Y a quienes Nos ven En Estados Unidos Y México Esta Eucaristía Es Producida Desde los estudios De TV De la Arquidiócesis De Manizales Colombia La gracia Y la paz De parte De Dios Nuestro Padre Y de Jesucristo El Señor Estén Con cada uno De vosotros Y con tu espíritu Hermanos Para celebrar Dignamente Estos sagrados Misterios Reconozcamos Humildemente Ante el Señor Nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado Mucho de pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso Ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes Hermanos Que intercedan Por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone Nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Oremos Escucha benignos Señor Nuestras súplicas Para que Al crecer Nuestra fe En tu Hijo Resucitado De entre los muertos Aguardando La resurrección De tus siervos Se afiance También Nuestra esperanza Por Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura De la Carta Del Apóstol San Pablo A los Romanos Hermanos Los que por el bautismo Nos incorporamos A Cristo Fuimos incorporados A su muerte Por el bautismo Fuimos sepultados Con él En la muerte Para que así como Cristo Fuera suscitado De entre los muertos Por la gloria Del Padre Así también Nosotros andemos En una vida Nueva Porque Si nuestra existencia Está unida a él En una muerte Como la suya Lo estará también En una resurrección Como la suya Comprendamos Comprendamos Que nuestra vieja Condicción Ha sido crucificada Con Cristo Quedando destruida Nuestra personalidad De pecadores Y nosotros Libres de la esclavitud Al pecado Porque el que muere Ha quedado absuelto Del pecado Por tanto Si hemos muerto Con Cristo Creemos que también Viviremos con él Pues sabemos Que Cristo Una vez resucitado De entre los muertos Ya no muere más La muerte Ya no tiene dominio Sobre él Palabra de Dios Te alabamos Señor Desde lo hondo A ti grito Señor Desde lo hondo A ti grito Señor Desde lo hondo A ti grito Señor Señor Escucha mi voz Que estén tus oídos Atentos A la voz de mi súplica Desde lo hondo A ti grito Señor Si llevas cuenta De los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón Y así infundes respeto Desde lo hondo A ti grito Señor Mi alma espera en el Señor Mi alma espera en su palabra Mi alma aguarda al Señor Más que el centinela La aurora Desde lo hondo A ti grito Señor Aguarde Israel al Señor Como el centinela La aurora Porque del Señor Viene la misericordia La redención copiosa Desde lo hondo A ti grito Señor Y él redimirá a Israel De todos sus delitos Desde lo hondo A ti grito Señor Alelujá 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 El Señor Este con vosotros Y con tu espíritu Proclamación Del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor Jesús En aquel tiempo Dijo Jesús A sus discípulos Que no tiemble Vuestro corazón Creed en Dios Y creed también en mí En la casa de mi padre Hay muchas estancias Si no fuera así Os habría dicho Que voy a prepararos sitio Cuando vaya Y os prepare sitio Volveré Y os llevaré conmigo Porque Donde yo estoy Estáis también vosotros Y a donde yo voy Ya sabéis el camino Tomás le dice Señor Señor No sabemos A donde vas Como podremos saber El camino Jesús Le responde Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie va al Padre Sino por mí Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Dos celebraciones Muy importantes Nos presenta la iglesia El primero de noviembre Y dos de noviembre Primero de noviembre La fiesta De todos Los santos Y estas dos Celebraciones Van estrechamente unidas Pero Esa gran comunidad De los santos Que está en la presencia De Dios Padre Aquellos hombres Y mujeres Que a través De la historia De la salvación Han sido Un evangelio Abierto Una Unas Bienaventuranzas Que las han Vivido A profundidad En su ser Y han sabido Escuchar En su corazón La intuición Y el llamado De Dios El llamado De Dios A configurar Sus vidas En la santidad Son Nuestros Grandes Intercesores Ante la presencia De Dios Padre Seguidamente La iglesia Nos presenta Otra gran Comunidad La comunidad De todos Los fieles Difuntos Esa Iglesia Purgante Esa iglesia Que está Preparando Ese Esa Ascenso Hacia la presencia De Dios Padre Y por eso Estamos reunidos En esta mañana Celebrando Esta Eucaristía Por esa gran Comunidad De Nuestros Fieles Difuntos Tantas Tantas Personas Que han Pasado Por nuestra Vida Tantas Personas Que han Dejado Una historia Una huella Importante En nuestra Vida Es justo Recordarlos Es justo Hoy En la Conmemoración De todos Los fieles Difuntos Hacer Un par En nuestro Camino Y pensar Que también Nosotros Un día Participaremos De esa Realidad Nos pone En este Día La iglesia Frente a Nuestra mirada La realidad De la muerte Esta realidad Que está tan Estrechamente Unida A nuestro Ser Que está tan Estrechamente Unida A este Cotidiano Vivir Vivimos Tiempos De Descristianización Duele Decir esto Pero es la Realidad De hombres Y mujeres Que Progresivamente Por diversas Circunstancias En su vida Le han venido Dando la espalda A Dios Pero Cuando llega Esta realidad Existencial De la muerte Cuando Nos tenemos Que preguntar Sobre el sentido De la vida Sobre el sentido De la muerte Sobre el sentido Del más allá Sobre el sentido De la eternidad Y entonces Es cuando El hombre Empieza A preguntar Hacerse la pregunta Sobre La existencia De la eternidad La existencia De ese más allá Hasta que punto Tiene sentido Nuestra vida Y Darnos cuenta Queridos hermanos Por nuestra fe Por la La profundidad De nuestra fe Ese Ese Gran don Que Debemos Conservar Nosotros Los cristianos Que hay alguien Muy especial Allá Esperándonos Allá En ese lugar Que se llama Eternidad Y es La salvación Es esa mesa Que tiene El Señor Preparada Para nosotros Como Proclamábamos En el texto Del Evangelio Señor No sabemos El camino Y el Señor Le responde A sus discípulos Me voy A prepararos Un lugar Ese lugar Que está Reservado Para cada Uno De nosotros Pero Ese lugar Necesitamos Unas Coordenadas Unas Coordenadas Que las Encontramos Así como Los santos En las Bienaventuranzas Que Queridos hermanos Como acertaron Los santos Esa gran Comunidad Esos hombres Que configuraron Su vida Al Evangelio Como Ellos Supieron Vivir En su corazón Esas Bienaventuranzas Tuve Hambre Y me Disteis De comer Tuve Sed Y me Disteis De beber Enfermo Y me Visitasteis En la Cárcel Y vinisteis A verme Esas Bienaventuranzas Las vivieron Ellos A profundidad Porque Hay En ellas Ellos Encontraron Esas Coordenadas Para llegar A la presencia De Dios Y por eso Esa gran Comunidad De santos Está En la presencia De Dios Padre Y esa es la Invitación También Para cada Uno De nosotros Seguir Esas Coordenadas Que las Encontramos En el Evangelio En la palabra De Dios Por eso Los santos Fueron Esos hombres Que abrieron Su corazón Fueron Un Evangelio Abierto A la Voluntad De Dios Padre Y si nosotros Queremos Llegar A ese lugar De gloria A ese lugar De paz A esa presencia De Dios Padre Estamos llamados A vivir Queridos hermanos Esta invitación Que nos hace Todos los días El Evangelio La Iglesia Para que un día También nosotros Podamos participar De esa gloria Eterna En la presencia De Dios Padre Es un día La conmemoración De los fieles Difuntos Es un día Para vivir La esperanza La esperanza De que nuestros seres Queridos Esos seres Que nos han Presedido En esa profunda Experiencia De la De la muerte Ellos Un día Puedan Acceder A la presencia De Dios Padre Puedan Experimentar La misericordia De Dios Padre Cuantos De ellos Están Esperando Con ansia Esta Eucaristía Cuantos De ellos Necesitan Conced Esta Eucaristía Que hoy Ofrecemos Por su eterno Descanso Para que puedan Ser redimidos Ante la presencia De Dios Padre De todas Esas personas Que han Dejado Un legado En nuestra Existencia Que hoy Con gratitud Las recordamos En nuestro Corazón En nuestra Memoria Las tenemos Presente En el Horizonte De nuestra Vida Y Lo que ellos Hoy Más Necesitan Es Esta oración Ellos ya No necesitan Cosas Ellos ya No necesitan Comer Ellos ya No necesitan Vestirse Pero si Necesitan Esta oración De la iglesia Tengamos Muy presente En esta Eucaristía A todas Las personas Que En estos Conflictos Sociales Que está Viviendo Nuestro Continente Han perdido Sus vidas Han perdido Sus vidas De una Manera Inútil Por las Confrontaciones Sociales Que está Viviendo Nuestro Continente Por las Injusticias Perpetuadas En Nuestras En nuestros Sistemas Sociales Para que el Señor A todas Estas Personas Muestre Para ellos Su rostro De Padre Misericordioso Cuanto Duele Perder Una Vida Cuan Valiosa Es La Vida Como Nos duele Cuando Se Desperdicia La Vida De Nuestros Jóvenes Por Todo Este Panorama Doloroso Incierto Que vive Hoy Nuestras Sociedades Por Eso Es Un Día También De Orar Por La Paz De Nuestro Continente Para Que Se Eviten Tantas Muertes Injustas Tantas Muertes De Tantos Inocentes Para Que Podamos Reflexionar Desde Lo Profundo De Nuestros Compromisos Los Compromisos Que Tenemos Cada Uno De Nosotros En Nuestra Sociedad Y Seamos Verdaderamente Testigos Como Lo Fueron Nuestros Santos De De Vida De La Vida En Abundancia Que Nos Trae Dios Rogamos Al Señor Dueño De La Vida Dueño De La Misericordia Que Nos Expresa Con Su Rostro Misericordioso Que Cuando Nos Toque A Nosotros Nuestra Partida También Nos Reciba En En Manción Eterna Como Dice El Texto Del Evangelio Porque Esa es la Esperanza Hermanos Me Voy A Preparar Un Sitio Y Ese sitio Que Nos Va A Preparar El Señor Es Junto A La Casa Del Padre Es El Lugar Reservado Para Cada Uno De Nosotros Pero Ese Lugar Que Estamos Nosotros Llamados A Conquistar Desde Acá Cuando Vivimos Plena Y Totalmente Nuestro Compromiso Bautismal Que Nuestros Hermanos Esa Gran Comunidad De Hermanos Que Está En La Presencia De Dios Padre Nuestros Hermanos Difuntos Por Esta Eucaristía Que Ofrecemos Por Cada Una De Sus Almas Puedan Por Esta Oración Que Ofrecemos Al Padre Del Cielo Esta Oración Máxima De La Iglesia Que Es La Eucaristía Puedan Alcanzar Esa Misericordia De Dios Padre Puedan Alcanzar El Perdón Deseado De Sus Culpas De Sus Pecados Y Puedan Ver El Rostro Misericordioso De Dios Padre Esto Es lo Que Nos Enseña Queridos Hermanos Siempre La Palabra De Dios Lo Que Nos Enseña La Misericordia De Dios Que Nuestros Hermanos Descansen En La Paz Del Señor Queridos Enfermos Ustedes Que nos Siguen A Través De Estos Canales De Televisión Al Servicio De La Evangelización Ahí Desde Su Lecho De Enfermedad Desde Su Dolor Desde Su Imposibilidad Para Que Pueda Unir Sus Dolores A La Pasión De Cristo Ofrezca Todos Sus Dolores Por La Salvación De Esta Gran Comunidad De Los Fieles Difuntos Que Está Esperando Esa Redención En La Presencia De Dios Padre Para Que Se Unan También A La Intercesión De Esa Gran Comunidad De Hombres Y Mujeres La Comunidad De Los Santos Que Está En La Presencia De Dios Padre Para Que El Señor A Través De Su Intercesión Mitigue Los Dolores Las Fatigas Las Soledades Esos Momentos Haciados De Su Enfermedad Y Puedan Vivir Este Momento Tan Privilegiado De Sus Vidas Ofreciendo Sus Sufrimientos Por La Salvación De Todos De Toda La Humanidad Pero Especial Especialmente De Esta Gran Comunidad De Los Fieles Difuntos Amén Amén San Sáname Mi Señor Por Piedad Por Amor Por Los Méritos De Tus Preciosas Se Hacas Sáname Mi Señor Por Piedad Por Amor Y Devuélvele La Paz A Mi Alba Fúndeme En Tu Dolor Dame Fuerza Y Valor Sé Que Sufro Pero Tú Eres Mi Calma Quiero Ser Señor Una Llama De Amor Que Consuele El Dolor De Las Almas Sáname Mi Señor Por Amor Por Los Méritos De Tus Preciosas Se Lavar Señor Mi Delito Sáname Mi Pecado Y Borra Mi Iniquidad Amor Amor Vuelvele La Paz A Mi Alma Por Adermanos Para que Este Sacrificio Mío Y Vuestro Sea A Gradable A Dios Padre Todopoderoso Mira con bondad Señor Las Ofrendas Que Te Presentamos Por Tus Siervos Difuntos Y Recibelos En La Gloria Con Tu Hijo A Quienes Nos Unimos Por La Grandioso Sacramento Del Amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este Con Vosotros Levantemos El Corazón Lo Tenemos Levantado Hacia El Señor Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad Es Justo Y Necesario En Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Omnipotente Y Eterno Porque Si Merecimos Experimentar La Muerte De Todas Maneras Por Tu Compasión Y Tu Gracia Los Derrotados Por La Muerte A Causa Del Pecado Son Llamados De Nuevo A La Vida Somos Redimidos Por La Victoria De Cristo Por Eso Con Las Virtudes Celestiales En La Tierra Siempre Te Hablamos Y Proclamamos Tu Grandeza Sin Cesar Diciendo Unidos A Los Coros De Los Ángeles Cantando Sin Cesar El Santo El Señor Dios Del Universo Los Cielos Y La Tierra Están Llenos De Tu Amor Osana En El Cielo Osana En La Tierra Bendito El Que Viene En El Nombre Del Señor Santo Eres en Verdad Señor Fuente De Toda Santidad Por Eso Te Pedimos Que Santifiques Estos Dones Con La Efusión De Tu Espíritu De Manera Que Sean Para Nosotros Cuerpo Y Sangre De Jesucristo Hijo Tuyo Y Señor Nuestro Que Nos Mandó Celebrar Estos Misterios Porque El Mismo Llegado A la Hora En Que Iba A Ser Entregado A Su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomo Pan Dándote Gracias Lo Partió Y Lo Dio a Sus Discípulos Diciendo Tomad Y Comed Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Vosotros Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomo El Cáliz Dándote Gracias De Nuevo Lo Pasó A Su Discípulo Diciendo Tomad Y Bebed Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Dramada Por Vosotros Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Haced Esto En Conmemoración Mía Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Seamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Con tu servidor El Papa Francisco Con nuestro arzobispo Gonzalo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate Señor De tus fieles difuntos Que durmieron Con la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Hermanos El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y con seno La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Hermanos La paz del Señor Este siempre Con vosotros Y con tu espíritu Dao fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Tú que quitas El pecado del mundo En piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Tú que quitas Tú que quitas El pecado del mundo Danos la paz 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 Hermanos Este es Cristo Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos nosotros Que estamos llamados A participar De este banquete Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén Venimos ante ti Señor Para adorarte Para exaltarte Mi Rey Venimos ante ti Señor A tributarte El cuerpo De Cristo Toda la gloria Mi Dios Mejor es tu presencia Que la vida Es un deleite Contemplar Tu hermosura Estás rodeado De tu santidad Y amor Tu presencia Es lo mejor Mejor es tu presencia Que la vida Es un deleite Contemplar Tu hermosura Estás rodeado De tu santidad Y amor Tu presencia Es lo mejor Tu presencia Es lo mejor Damos gracias A Dios Por este Servicio Que Presta Canal TV Familia En toda Venezuela Este canal Ustedes lo pueden ver En Colombia A través De Claro TV Canal 906 Direct TV Canal 117 Movistar TV Canal 132 A quienes Nos ven Nos ven En UNETV Canal 218 En resolución HD A quienes Nos ven A través De TVNet En Manizales A quienes Nos escuchan A través De Amén Radio En Aguadas En Aguadas Caldas A quienes Nos ven A través De Teleaguadas Y a todos Los que Nos ven En las redes Sociales A través De YouTube Canal De la Arquidiosis De Manizales Y en Facebook Y a todos Los que Reciben Esta Eucaristía A través De WhatsApp Y a quienes Nos ven En Estados Unidos Y México Esta Eucaristía Ha sido Producida Desde los Estudios De TV De la Arquidiócesis De Manizales Colombia Damos Gracias A Dios Por Estos Medios Al servicio De la Evangelización Que puede Llegar Hasta Cada uno De sus Hogares Y especialmente A los Enfermos Vamos A terminar Esta Eucaristía Haciendo Memoria De nuestros Seres Queridos Difuntos Dale Señor El Descanso Eterno Dale Señor El Descanso Eterno Dale Señor El Descanso Eterno Que las Almas De los Fieles Difuntos Por la Misericordia De Dios Descansen En paz Amén Oremos Te pedimos Señor Que tus Siervos Difuntos Por quienes Celebramos Este Misterio Pascual Lleguen A la Mansión De la Luz Y De la Paz Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este Con Vosotros Y la Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Vosotros Amén Amén Amarilla La Hija De Dios Padre Amarilla La Madre Del Señor Amarilla Sagrario Del Espíritu Alabanzas Honor Y Bendición El Espíritu Santo Poderoso Viniendo Sobre Ti Con Su Amor Te Fecundo Te Llenó De Sus Dones Y Carismas E Hizo De Su Esclava La Gran Madre De Dios Te Llenó De Sus Dones Y Carismas E Hizo De Su Esclava La Gran Madre De Dios Amarilla La Hija De Dios Padre Amarilla La Madre Del Señor Amarilla Sagrario Del Espíritu Alabanza Sonor Y Bendición El Amarilla